Hola chicas, antes de empezar queremos saludar a todos nuestros suscriptores y les deseamos una feliz navidad Hola chicas y chicas de YouTube, yo soy Valisa y hoy estamos super felices porque hoy les está acompañando Santa Cruz ¡Saluda! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Hola chicos y chicas de YouTube! Es un gusto volver a estar con ustedes en un video más y chicos, hoy vine del Polo Norte a jugar con dos hermosas chicas Me invitó Valisa desde el Polo Norte y aquí estoy jugando con Valisa y Surpita Ellas me dieron la invitación el día de hoy y vamos a empezar a jugar Díganos chicas, ¿qué vamos a jugar el día de hoy? ¡Salvando la Navidad! ¡Salvando la Navidad! ¡Muy bien chicos y vamos a empezar! ¡Sí! ¡Ho, ho, ho, ho! Bueno chicos, vamos a ver Aquí estamos nosotros Aquí en la... Bueno chicos, aquí estamos nosotros Dice que tenemos que subimos al trineo ¿Nos subimos al trineo chicas? ¡Sí! Muy bien ¡Oh, mejor a un reno! ¡Aquí! ¡Oh, y está lleno de todos ocupados chicos! ¿O no? ¡Oye, quiero subirme! ¡Chay! ¡Quiero subirme! ¡Amiga, quiero subirme! ¡Amiga, quiero subirme! ¡Ay, yo igual! ¡Amiga! ¡Gracias! Creo que viene otro ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Ay, se salió esta amiga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Amiga! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ja, ja, ja! ¡Y muy bien chicos! ¡Vamos a empezar! ¡Oh, chicos! Ya estamos aquí Estamos como en la casa En el polo norte, ¿no? O como en la casa de alguien Vamos a nuestra casa Vamos a ver Vamos a nuestra casa Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál será nuestra casa? ¿Cuál será nuestra casa, chicas? ¡El alto! ¡El alto! ¿Más bien ¿Dónde tenemos Esa? Vamos a ver ¡Wow! Creo que como que están jugando ¡Ese! Están jugando a ¿Cómo se llama? Agarrarse Agarrarse Bolas de nieve ¿Cómo se agarran Bolas de nieve? ¿Ustedes sabrán? Chicos, ¿ustedes saben? ¡Tienes que ver! ¡Wow! Dice Está nevando Mucho Dice nuestra amiga ¡Tienes que ver Voy a hacer! Dice nuestra amiga Deberíamos construir Un muñeco de nieve ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso! ¿Ustedes qué opinan, chicas? ¡No! Deberíamos Hacer Ángeles de nieve ¡Sí! Sí, dice Dicenos ¡No! Deberíamos de hacer ¡Peleas de bola de nieve! ¡Sí! ¡Oh! Nuestra amiga quiere ¡Sí! Sí, dice Peleas de bola de nieve Chicas ¿Van a hacer peleas de bola de nieve? ¡Sí! Ok ¿Están listas? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien! Dice que hay que presionar B Para hacer las bolas de nieve Veamos, chicos Vamos a ver ¡Vamos, chicos! Es hora de entrar Y calentarnos ¡Oh! Ya acabó la pelea de bolas de nieve ¡Tenemos un minuto! ¡Un minuto, chicas! Para pasar ¡Eh! ¡Uy! Entramos, chicas ¡Un minuto! Entramos acá, chicas A la casa Dice Ahora ¡Chubamos! Antes vamos a la cama Y acostémonos Pero pongamos La miel Y las galletas Para Santa ¡Sí! ¡Va a venir Santa Claus, chicas! ¡Ay! ¡Viene Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡Eh, chicas! Aquí está la miel Perdón Aquí está la Aquí está la leche Y las galletas ¡Oh! ¡Se la llevaron, chicas! ¡Amiga! ¡Ay! Vamos a poner Vamos a poner La, la, la La leche Y las galletas Antes de que venga Santa Claus ¡Está quemado el huevo! ¡Ah! Aquí está, chicas Dice Necesitamos ponerlo En la fogata Para que esperara Santa Claus ¡Perfecto! Ahora estamos listos Para ir a la cama Y Santa Claus Puede tener Su, su leche Y sus galletas ¡Tenemos un minuto! Para ir a la cama, chicas ¡Un minuto, un minuto! ¡Es arriba! ¡Es arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ay! ¡Hola, amigo! ¡Qué bonita estás! ¡Hola, Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Para ir a la cama! Pero mira Un tren ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Ya están listos para acostarse, chicas! Vamos a ver ¡Oye! ¿Qué podemos ver acá Antes de irnos a la camita? Vamos a ver acá ¡Ay! ¡Aquí están las demás! Vamos a ver ¡Ay! ¡Ya nos acostamos, chicas! Bueno Buenas noches ¡Good night! Dice ¡Dulces sueños! Vamos a ver ¡Uy! Dice Dice ¿Alguien escuchó eso? Dicimos Fue un sonido Como un estruendo ¡Uy! ¿Qué habrá sido? Dice Maybe Puede ser Posiblemente Puede ser un intruso En la casa ¡Qué habrá sido! ¡Vamos, saltemos! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! Dice ¡Oh! ¡Puede ser santa! ¿Creen, chicas, que pueda ser santa? ¡Sí! ¡Santa! Dice Él tiene que estar Él tiene que tener Sus galletas Y Su Leche ¡Vamos por él! ¡Sí! Tenemos que ir abajo Y ver Si él Pues las puede ver Chicas Si nosotros Lo podemos ver Dice Encontremos La Encontremos La luz Encontremos la luz De aquí Chicas Del cuarto ¡Sabemos! Chicas, ¿dónde está la luz? Del cuarto ¡Aquí está! ¡Aquí está la luz! ¿La encontramos? No ¡Apachala! ¡Apachemos la luz! ¡Chicas! ¡Me poné! ¡No, esa es la puerta! ¡No, esa es la puerta! ¡La luz! ¡La luz! ¡Ahí está! ¡No, la luz! ¡Oh, chicas! ¿Y la luz? ¡No podemos encontrar la luz! ¡Chicas! ¿Qué hacemos? ¡Nos quedan cinco segundos! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Encontramos la luz! ¡Chicas! ¡Uh! ¡Encontramos la luz! Dice que Dice ¡Era Santa! ¡Te los dije, chicos! ¡Chicos! ¡Santa! ¡Santa! ¡Chicas! ¡Está herido! Dice ¿Estás ok? ¿Estás bien, Santa? ¡Mira, mira la cara de herido! ¡Oh, oh, 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 oh! Pensé que me había quebrado una pierna Vamos conmigo a la chimenea Está Estoy muy viejo para este trabajo Dice ¡Oh, no, Santa! ¿En qué podemos ayudarte? ¿En qué podemos ayudar, gente? No creo Poder continuar Entregando los regalos Tal vez ustedes, chicas Pueden Hacer esto por mí ¡Sí! ¡Claro que sí te ayudamos! ¿Tú te refieres A que nosotros tenemos que entregar Al resto de los regalos En todo el pueblo? ¡Sí! Vamos a encontrar la manera De ir a entregar Todos los regalos del pueblo Sigan el camino De los regalos Y Rudolf Está impaciente, chicas ¡Let's go! ¡Hay que encontrar a Rudolf! Hay que dejar A través de la puerta, chicas ¡Hay que encontrar a Rudolf! ¡Aquí, aquí, chicas! ¡Vamos! Tenemos 30 segundos para encontrar a Rudolf ¿Dónde está Rudolf? ¡Rudolfo! ¡Lú! ¡Mira! Ahí están los regalos De que Santa había hablado ¡Sigámoslos! Ese es el camino Veamos, chicas ¡Aquí está! ¡Los regalos! ¡Ese! ¡Está en el juego! ¡Sí! Aquí están los regalos, chicas Aquí los encontramos ¿Pero qué pasa? ¡Está poniendo la like! ¡Ja! ¡Tirando bolas de nieve, chicas! ¡Ah! ¡Toma! ¡Vamos a ver! ¿Y dónde estará Rudolf? ¡Ahí están todos los regalos! ¡Aquí, miren, chicas! ¡Todos los regalos que dejó Santa! ¡Aquí está uno! ¡Uno! ¡Dice! Este tiene que es... Alguien tiene que pasar por este bosque ¡Chicas! ¿Ustedes qué opinan? ¡Ahí está otro! ¡Otro regalo, chicas! ¡Aquí están los caminos de los regalos! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro, chicas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Dice! ¡Miremos! ¡Ahí está! ¡Rudolf! ¡Nos podemos subir, chicas! ¡Sí! ¡Dice! ¡Vamos a tomar el accidente que hemos enviado los regalos! ¡A los...! ¡Dice! ¡Vamos a enviar todos los regalos de Navidad! ¡Ok! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Dice Rudolf! ¡Muy bien, chicos! ¡Necesitamos encontrar a Rudolf! ¡Que él está viendo por comida! ¡Rudolf está viendo por comida! ¡Ok! ¡Encuentras alguna dirección para la que podamos irle! ¡Vamos a ver! La última comida que yo vi estaba adelante de la cueva Cuando crucé el lago, el lago de nieve ¡Y ahí! ¡Ahí está el lago de nieve, chicas! Deberíamos ser cuidadosos en cruzar Ok, vamos a ver ¿Por qué? Por el lago, nos podemos, nos podemos, nos podemos tal vez ¡Ah! ¡Ahí está, chicas! ¡Denemos encontrar! ¡Denemos encontrar, chicas! ¡Cinco logs! ¿Cinco logs? ¿Qué es eso? ¡Vamos a ir aquí! ¡Encontremos uno! ¡Uh! ¡Ese es uno! ¡Apachai! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro tabla de madera! ¡Muy bien! ¡Llevamos dos, chicas! ¡Son cuatro! ¡Otra! ¡Ahí! ¡Muy bien, chicas! ¡Son chocolates! ¡Tenemos tres! ¡No, no, 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 surpita! ¡Son tablas de madera! ¡Ahí hay otra! ¡Ahí hay otra! ¡Allá vamos allá! ¿Dónde está Rudolf? ¿Dónde está Rudolf? ¡Allá recto! ¡Allá recto hay más! ¡Allá hay otra! ¡Allá hay otra! ¡Allá hay otra tabla de madera! ¡Tenemos cuatro tablas de madera, chicos! ¡Allá hay otra! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡La vuelta! ¡Allá hay otra! ¡Allá hay otra! ¡Recto! ¡Muy bien! ¡Tenemos las cinco tablas, chicos! ¡Eso! ¡Dice! ¡Vamos! ¡Podemos cruzar por la cueva ahora! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Estaremos ya a la cueva lista! ¡Vamos a cruzar la cueva, chicos! ¿Dónde está? ¡De nuestra casa! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá, chicas! ¡No! ¡No! ¡La flecha está para allá! ¡La flecha está para allá! ¡No! ¡Demos la vuelta! ¡Allá! ¡Allá recto! ¡Hay que seguir recto! ¡Ok! ¡Acá! ¡Muy bien, chicas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a ver la vuelta! ¡Ahí creo que tiene que estar! ¡Vamos a ver un vistazo! ¡Allá está! ¡Allá ya lo vi! ¡Ahí, chicas! ¡Aquí! ¡Recto! ¡Ahí está, chicas! ¡Sigamos! ¡Cuidado que nos falta poco! ¡Nos falta poco! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Nos falta poquito! ¡Vamos! ¡Sigamos cruzando! ¡Sigamos cruzando! ¡Vamos! ¡Que nos falta poquito! ¡Aquí se faltará a Rudolph! ¡Bien, chicas! ¡Eso, chicas! ¡Apache, apache! ¡Apache! ¡Eso, muy bien! ¡Gracias por salvarme! ¡Dice! ¡Saltemos, saltemos, saltemos! ¡Ahí está! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos a ver, chicas! ¡Vamos a pasar por la madera! ¡Tenemos que ir a traer a Rudolph! ¡A Rudolph, chicas! ¡Nos queda poco tiempo! ¡Oh, my God, chicas! ¡Nos queda poquito tiempo! ¡Ah! ¡Poquito tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, chicas! ¡Ay! ¿Dónde está Rudolph? ¡Ahí está! ¡Ya vi algo rojo! ¡Rudolf! ¡Ahí está Rudolph! ¡Eso, chicas! ¡Semos contentos! ¡Aquí está Rudolph! ¡Aquí está todas las cosas de nieve! Dice... ¿Hay que sentarnos en Rudolph? ¡No! ¡Ah, no! ¡Aquí creo que hay que sentarnos! ¡Eso, chicas! ¡Lo logramos! ¿Están todos listos? ¿Están listos, chicas? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Y tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Chicas! ¡Esto es tan genial! ¡No podía creer que puedo volar! Dice... ¡En el trineo de Santa! ¡Ya estamos volando, chicas! ¡En el trineo de Santa! ¡Miren, chicas! ¡Estamos volando en el trineo de Santa! ¡Ah! ¿Dónde vamos? ¡En nuestra casa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, chicas! ¡A entregar regalos! ¡Vamos! ¡Vamos a entregar los regalos, chicas! ¡A todo el pueblo! ¡Ahí está! ¿Dices? ¡Eso fue tan genial! Espero yo, espero yo que el viaje haya sido para entregar todos los regalos adentro de la Blue House ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos a entregar los regalos a la Casa Azul! ¡Ahí está! ¡Hay que escalar! ¡Hay que escalar! ¡Hay que escalar! ¡Por la chimenea! ¡Ah, chicas! ¡Hay que escalar por la chimenea! ¿Cómo escalamos la chimenea? ¡En el palo! ¡En el palo! ¡En el palo! ¡Ahí! ¡La cosa negra! ¿Se puede escalar aquí? ¡Sí, chicas! ¡Vamos! ¡Hay que subirnos! ¡Aquí! ¡Apachemos! ¡Presionemos! ¡Ahí está el regalo! ¡Presionemos el regalo abajo del árbol! ¡Porque esto es mío! ¡Hay que ser cuidadoso! ¡Hay que ser cuidadoso! ¡No podemos tocar el piso! ¡De otra manera se podrán escuchar los pasos! ¡Ahí, chicas! ¡No tenemos que poner el regalo abajo del árbol sin que se escuchen nuestros pasos! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 ¡Ay, chicas! ¡Aquí! 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 ¡Aquí se están! ¡Aquí, chicas! ¡No por... ¡Aquí! ¡En la madera para que no se escuchen nuestros pasos! ¡Despacito, chicas! ¡Shh! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ahí está! ¡Listo, chicas! ¡Pusimos el regalo! ¡Ahí! ¡Shh! ¡Tenemos que regresarnos, chicas! Dice... ¡The first person! ¡Tenemos que regresarnos, chicas! ¡Vámonos! ¡Shh! ¡Ay, chicas! ¡Tenemos que regresarnos! ¡Shh! ¡Shh! ¡Y! ¡Ay! ¡Hay que poner otro regalo! ¡A otro lado, chicas! ¡Vámonos! ¡Mmm! ¡Chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Presionemos! ¡Vamos aquí! ¡Y! ¡Ay! ¡Shh! ¡Hay que tener cuidado! ¡Antes de que vengan y nos despierten! ¡Uy! ¡Aquí, chicas! ¡Aquí! ¡Presionemos, eh! ¡Y! ¡Dónde más, chicas! ¡Y! ¡El regalo de nuestro amigo! ¡Aquí en el calcetín! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Salgamos! Salgamos, salgamos, chicos, salgamos Tenemos que salir con cuidado antes de que nos descubran Tenemos poco tiempo antes de que nos descubran, chicos ¡Salguimos! ¡Salimos, chicos! ¡No! ¡Ya salimos! Ya salimos Hay que ser cuidadosos con la calle, dice Por los carros Y bueno, chicos Estamos aquí en la carretera Con todos nuestros amigos Vamos acá Bueno, chicos, vamos acá Hay que ir a otra casa ¡Ah! ¡El carro! ¡Ay! ¡Sí, chicas! ¡Ah! ¡Es un ovni! ¡Es un ovni! ¡Ah, chicas! Hay que ir a otra casa Hay que ir a acá, chicas Con nuestros amigos ¡Hola, amigo! Aquí, chicas Vamos a ir a otra casa Aquí, ¿qué estamos haciendo, chicas? ¡Hay que entregar más regalos! ¿Estamos listas? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Estamos listos, chicos? ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a empezar, chicas A hacer el regalo de Santa Claus ¡Vamos, chicas! Aquí está la primera El primer... Aquí ¡Ya! ¡Ya entramos el primer regalito! ¡Vamos por el otro! Ok, chicas Aquí Ok Aquí ir a otro lugar A traer más regalitos ¡Wow! Un cascanuece, chicos ¿Nosotros también tenemos? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esquipimos del papá! ¡Del papá! ¡Del papá! ¡Ay, chicas! ¡Del papá! ¡Es la mamá! ¡Es la mamá! ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? ¡Oh! ¡Casi nos atrapa la mamá! Ok, necesitamos regresar Para el lugar de Santa Claus ¡Rápido! 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 ¡Muy bien! ¡Casi nos atrapa el papá! ¡Mamá! ¡La mamá! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dice Rodolfo! ¡Let's go! ¡Estamos volando, chicas! ¡Qué bonito! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let it go! ¡Let it go! ¡Wow! ¡Chicas! Yo ya me estoy... ¿Ya llegamos al Polo Norte? ¡Al Polo Norte! Este es el Polo Norte ¡Sí, chicas! ¡Es el Polo Norte! ¡Hay un hoyo! ¡Oh, my God! ¡Estamos en el lugar donde trabaja Santa! ¡En el Polo Norte, chicas! ¡Te lo dije! ¡Sí! ¡Saltemos, saltemos! ¡Saltemos! ¡Vamos! ¡Saltemos! ¡Vamos a través del túnel! ¡Vamos al túnel, chicas! ¡Salté aquí! ¡Muy bien! ¡Al túnel, chicas! ¡Tenemos una linterna! ¡Linterna! ¿En serio? ¿No es un regalo? ¡Miren! ¡Hay un duende! ¡Bienvenidos al lugar de Trabaja Santa! ¡Nos pueden ayudar a salvar la Navidad! ¡Vale! ¿Está Santa bien? ¿Está Santa bien, chicas? ¡No se preocupen! ¡Santa está ok! ¡Dice! ¡Santa está ok! ¡Aquí creo que hay que ir! ¡Dice! Dice que hay algunos elfos Necesitamos ayuda para reabastecer los regalos del trineo ¡Reabastecer! Es llenar otra vez el trineo de regalos Hay que llenarlos otra vez ¡Oh, my God! ¿Pueden ayudarme? ¡Sí! Necesitamos recoger los regalos Y ponerlos dentro del lugar donde trabaja Santa Así que vamos, pues, chicas ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Dónde hay que ir, chicas? ¿Dónde podemos ir a los duendes? ¡Tenemos que tener 43! ¡43 regalos, chicas! ¡Wow! ¡Vamos, chicas! ¡Hay que poner 43 regalos acá! No, aquí no Y tan poquito tiempo ¿Dónde es, chicas? ¿Acá? No ¿Dónde será? ¿Acá? ¿Dónde será, chicas? Aquí, ayúdenme Aquí es ¡Ah! ¡En la máquina! ¿Es en la máquina? ¿Por qué dices? ¿Por qué sí? ¿Puedes tirar? No, no No, creo que no Chicas ¿Dónde es? ¡Ah! Ya llevan 10 regalos ¿Dónde se tira? Llevamos 10 ¿Dónde es que se ponen? ¡Ah! Creo que es acá, chicas ¡Acá, chicas! ¡Aca, chicas! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! Hay que ir por 43 ¡Nos queda poco tiempo, chicas! ¡Nos ayudan! ¡Sí! ¡Ven a los amigos que nos ayuden! ¡Nos queda poco tiempo! ¡Para llenar el carrito de la Navidad! ¡Ay! ¡Falta mucho! ¡Nos falta mucho, chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Nos falta mucho! ¡Ay! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Vamos, chicos! ¿Qué nos falta todavía? ¿Podemos meter el normal? ¡No! Vamos a ver Yo creo que sí ¿Lo vemos? No, no se puede ¿No se puede? Vamos acá Tenemos que meter los bonitos Los bonitos ¡Ay, chicas! ¡Vamos por la mitad! ¡Vamos por la mitad de regalos! ¡Ay! ¡Nos falta bastante! ¡Vamos por la mitad de regalos, chicas! ¡Ay! ¿Qué? Como si estuviéramos subiendo estos queridos ¡Sí! ¡Vamos por la mitad, chicas! De regalos ¡Aquí que hay más regalos! ¡Wupi! ¡Wow! ¡Qué grandote ese regalo! ¡Ay, chicas! ¡Nos faltan ya poquitos! ¡Nos faltan ya poquitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y si! ¡Ay, usted! ¡Qué regalote! ¡Vamos a ver acá, chicas! ¡Nos queda ya poquito tiempo! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por más regalos! ¡Vamos! ¡Nos quedan solo 10, chicas! Agarra uno de la máquina ¡Estos! ¡Nos quedan 10 regalos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Hay que salvar la Navidad, chicas! ¡Hay que llegar a todos los niños con regalos! ¿Porque a ustedes les gustaría quedarse sin regalos, chicas, para Navidad? ¡Necesitamos más regalos, chicas! ¡Nos quedan dos! ¡Ahí están los últimos dos, chicas! ¡Los últimos dos regalos! ¡Aquí están! ¡Aquí está! ¡Uno más! ¡Uno más, chicas! ¡Aquí está el último! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí, chicas! ¡Lo logramos! ¡Gracias por ayudarnos, dice! ¡Tenemos una casa más que visitar! Y ahora dice... ¡Vamos al trineo otra vez, chicas! ¡No! ¡Al reno! ¡Al reno! ¡Ah, yupi! ¡Vamos al reno! ¡Eso! ¡Vamos al reno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Vamos a la última casa, dice! ¡Chicas, vamos! ¡Tenemos que irnos a la última casa! ¡Equí está la mamá! ¡La mamá nos atrapó! ¡Sí! ¡No! ¡Les vamos a ir! Dice, hay que poner... Hay que poner el regalo en el árbol Bueno, chicos, aquí vamos a ir un poco calladitos Porque no hay que hacer bulla ¡Ah! ¡Aquí está el regalo, chicos! Vamos aquí Y dice... ¡Recoge los regalos de Santa! ¡Wow, chicas! Dice, recoge los regalos de Santa en la bolsa Y ponlo en el árbol Y ponlo en el árbol correcto ¡Aquí está! ¿Ve? Bueno, chicas, hay que poner el árbol aquí El primero Chicas, el primero Es en la bolsa Es en la bolsa, ¿verdad? Vamos a ver Es donde estábamos antes Ah, vamos, vamos Yo creo que es aquí, ¿verdad? Chicas Veamos ¡Ah, sí, chicas! Aquí está Un regalo verde ¿Qué? Un regalo verde Es que hay que ponernos en los árboles correctos Vamos a ver Chicas, verde Aquí está el primer regalo Vamos por otro ¡Azulote! ¡Hala, qué grandote! ¿Aquí? El verde, no El verde está ahí El verde está ahí Aquí está el otro azul Vamos, chicas Es verde Es verde Vamos, chicas Otro verde ¡Otro verde! ¡Ah, qué! Tenemos dos verdes Puros verdes Puros verdes Sí, puros verdes ¡Wow! Faltan muchas, chicas Son muchos Es muy gordito Son muy gorditos A la gran hay que poner ¡Ahora! ¡Toca rojo! ¡Hala, qué grandote! ¡Qué grandote! ¿Cuántos regalos han pedido? ¡Ja! Han pedido un montón Vamos arriba a ver Ah, pero es que primero hay que terminar con los regalos Que nos quedan muy poquitos Poquito tiempo Nos queda poquito tiempo, chicas ¡Otro de Yayuti! Nos quedan dos... Aquí está nuestro tiempo, ve Ese es nuestro tiempo ¿Y cuánto los falta? Este Nos queda poquito Si se acaba el tiempo Creo que perdemos En entregar... Sí, ese Y creo que perdemos En no entregar los regalos de Navidad Creo que los niños Se quedarían sin regalo Y usted Y si, nadie Todos Santa Claus Quiere entregar regalos A todos los niños ¿Pudo ir a la llave así? ¿Así? Sí Muy bien ¿Estamos listos, chicas? Sí Quiero ver Nos queda aquí Para el azul nos queda uno Uno Para el azul ¡Ah, está el último! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¿Y para el rojo? ¡Wow! Ya tenemos todos los azules Ya tenemos todos los azules, amigo Gracias, amigo Pero... ¡Ay, ay, ay, ay! Ya tenemos... Aquí, aquí ya terminamos de entregar todos ¿Verdad? ¿Faltan? Sí Faltan... Vamos a ver ¿Cuántos faltan en el rojo? Vamos a ver cuántos faltan en el rojo Ahorita vamos a ver ¡Dice! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos, chicos! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos! ¡Dice! ¡Los vamos! ¡Vamos a la casa rápido! ¡Antes del que el sol amanezca! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos antes del que el sol amanezca! ¡Sí! ¡Nos regresamos, chicos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ay, a nuestra casa de mí! ¿Qué crees tú? ¡Casa de mí! O si no, nos quedaremos sin regalos ¡Rápido! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cómo el sol amanece! ¡Vamos, chicos! ¡Saltemos! ¿A dónde tenemos que ir? A la casa ¡Ah! ¡Vamos a la casa! ¡Antes de que nuestros papás se despierten! ¡Hay que ir a la casa antes de que los papás se despierten! ¡Ay! ¡Ya estaba amaneciendo! ¡Venemos un minuto! ¡Uh! ¡Un minuto! 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 ¡Vamos a ver si Santa está bien! ¡No! ¿Dónde está Santa? ¡Ah, sí, dice! ¿Dónde está Santa? ¡Santa, ¿dónde estás? ¡Esta! ¡Aquí está Santa! ¡Ah, Santa! ¿Qué tal, amigo? Está bien ¡Muchas gracias por ayudarme! ¡Hamos salvado la Navidad, chicas! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, chicas! ¡Tenemos un regalo! ¡Nos va a dar un regalo! ¿Qué regalo nos vas a dar, Santa? ¡Cuéntanos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Chicas, lo logramos! ¡Hemos salvado la Navidad! ¡Eso! ¡Chicas, hemos salvado! ¡A mí me dio una crybaby! ¡Que es fancy! ¡Muy bien, chicas! ¡Hemos salvado la Navidad! ¿Qué hora estamos con estos regalos? Creo que los tenemos que poner en nuestra cama, ¿no? No los tenemos. Se pueden abrir. ¿Vamos a ver en la cama? Bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, denme un super like, suscríbete y lo creo que suba videos todos los jueves. ¡Jueves! Y domingo voy. ¡Bye, chicos! ¡Que se la pasen muy, muy bien! ¡Y también feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Bye, bye, chicos!